Artículo 6. Comité Científico y Técnico para la Protección y Derechos de los Animales. 1. Se crea el Comité Científico y Técnico para la Protección y Derechos de los Animales, como órgano colegiado consultivo y de asesoramiento dependiente del Consejo Estatal de Protección Animal. 2. El Comité Científico y Técnico para la Protección y Derechos de los Animales. Estará presidido por una persona del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 con rango de director general y contará con un representante del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un representante del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y un representante del Ministerio de Sanidad, todos ellos con rango de director general. 3. Además el Comité podrá contar con la colaboración de otros profesionales del ámbito científico y profesional en campos relacionados con animales objeto de esta ley. 4. Sus funciones básicas son a. Asesorar al Consejo Estatal de Protección Animal en cuantas cuestiones les sean consultadas. b. Resolver las solicitudes de inclusión, exclusión o revisión del listado positivo de animales de compañía a que se refiere el capítulo quinto del título 2. c. Elevar al Consejo Estatal cuantas propuestas se estimen necesarias para mejorar la protección y bienestar de los animales en el ámbito de esta ley. 5. El Comité se reunirá al menos una vez al año para revisar los avances científicos y técnicos relacionados con el contenido de esta ley. 6. El régimen de funcionamiento, así como la participación de otros profesionales en el Comité Científico y Técnico, se determinará reglamentariamente. 7. El Comité Científico y Técnico 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 y Técnico. 7. El Comité Científico y Técnico 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 y T